Para el comandante de la policía los números que reposan en sus estadísticas les da una calma y tranquilidad ante el trabajo operacional que han estado realizando en el distrito de Buenaventura, logrando reducir casos de robos en algunas modalidades, así como también de otros delitos que al año pasado aterrorizaban a la ciudad. Hoy tenemos una reducción importante de homicidios en todo lo que va corrido el año, de lesiones comunes, del hurto a residencias, del hurto de motocicletas, también temas de reducción, como lo expresaba aquí la amiga periodista hace un momento, efectivamente las cifras nos favorecen. Las estadísticas mejorarían en la medida que la comunidad denuncie, asegura el comandante de la policía. Lo que seguimos solicitándole a la comunidad es que nos siga ayudando con su denuncia frente a estos hechos, sin lugar a dudas son muy halagüeños. Mientras las autoridades dan a conocer estas estadísticas de lo que va corrido del año, la comunidad requiere de mayores resultados, ya que mientras unos delitos disminuyen, otros como los raponazos están aumentando en toda la localidad.